Antes de iniciar el video amigos, unos saludos a Unwom y Bailin Listo amigos, ya solamente esos dos saludos Ahí yo saludo a los pros Listo amigos, ahora si, vamos con el video Hola amigos y amigas de Youtube, estamos en otro video de GMAFPLAY Bueno, me pidieron el favor de que les mostrara como se pasa ahora el Esto que es, el cuarto piso, para llegar al quinto piso Como cual es el camino correcto Bueno, porque esto es un laberinto de puentes Y jungla y de agua y de todo Entonces les voy a mostrar cual es el camino más rápido Sin atajos, listo, entonces seguimos derecho Aquí llega una parte, si ustedes tienen, si ustedes son caballero Se pueden ir por allá, si no me equivoco, ah no, perdón, disculpen, me miro bien Ah no, perdón, después del otro lado Pues si, se pueden ir por allá, hasta llegar a la parte de allá donde están las bibliotecas Que es mejor por acá, si seguimos derecho yo creo Si, mejor por acá, si Perfecto Siguen derecho hasta allá Y si tienen la habilidad de caballero pueden pegar un salto en ese hueco que ven allá al fondo Y llegan rapidito a la parte Si no son caballero y no tienen esa habilidad que es esta Que uno pega un salto, un sablazo en el aire Quería este, es que me da miedo que hay un hueco allá, a ver si me sale Ese sablazo que hice yo Se pueden volar todo esto, todo esto que voy a caminar yo Bueno Entonces llegamos aquí donde el honguito Nos volamos el honguito, volamos el otro honguito Hay que llegar a esta parte de los tres hongos sin caer como estos Si ustedes llegan a esta parte donde están construyendo la ciudadela Van bien, ¿listo? Entonces volvemos por aquí Llegamos aquí donde dio otro hongo Y aparece Mario Bros Bajamos por aquí Y acá llegamos a este puente Hay que tener cuidado que este puente si tiene dos huecos Grandes Y a veces salen zombies aquí Entonces de pronto los pueden matar O empujar, que sería peor Listo Llegamos a esta parte que también está en construcción Los campanarios Bien vacilada la sillita Listo, llegamos aquí al centro de los campanarios Y acá hay un camino a la izquierda Con cuidado de no caernos por los huecos Recuerden que en estos caminos hay un montón de huecos Aquí subimos las escaleras O lo que queden de las escaleras Perfecto, llegamos aquí donde estos honguitos Entonces, no se vayan a ir para ahí abajo Esa es pérdida de tiempo Se van para acá donde está la torre Sin caerse Sin caerse como yo me caí la otra vez Llegamos a esta biblioteca Y nos vamos para donde está el hongo moradito ese Sin caernos Acá hay doble hueco Listo Estos son los zombies que yo les decía No pegan duro, la verdad Ahora, a mí no me hacen nada La verdad, a ustedes de pronto si les hacen daño Ustedes son nuevos en el servidor Uy, me pegué un susto Pensé que había un hueco ahí Bueno, llegamos a esta parte Recuerden el salto de la espada que les dije Es allá Si ustedes pegan el salto del caballero Con la espada llegan acá a esta parte rapidito Sin problema Listo Entonces no se vayan a ir para donde está el hongo rojo Se van para donde está la otra torre Listo Y aquí llegamos a la última Terminamos la primera parte del camino Nos tiramos a la agüita Y listo Llegamos a la jungla Listo, amigos Vamos a la siguiente parte Nos metemos por todo este camino derechito Si no, no vamos a doblar a ningún lado Derechito Vamos a ignorar a los zombies Para hacerlo más rápido Listo Y vamos a esta parte Esta parte es un laberinto como tal Con cuidado de no caerse como me caí yo Por favor No van a hacer esa estupidez Por favor Listo Ese es el boss de acá Tengan cuidado Se pega durísimo Esa es una trampa Ese es otro camino No vayan a confundirse Hay que buscar uno igual a ese Bueno Entonces Nos diríamos Si no me equivoco Creo que es derecho Y derecho hay otro camino Si Eso Hay que bajar La idea es bajar las escaleras Hay que seguir bajando escaleras Hasta encontrar el otro Que es de agua verde Y creo que acá bajamos otra vez Eso Y ahí está el del agua verde Listo Recuerden El del agua azul es otro camino Que va a ser para alguna misión Más adelante Pero es el de agüita como verdosa Listo Seguimos para la derecha Nos vamos por acá Acá llegamos a los baños Estos son como unos baños En esta parte Estos son como unos baños No se van a ir a la derecha Es otro camino Esto es para una misión Nos vamos por donde los honguitos Por la izquierda Y aquí hay un Como un pasadizo secreto Cubierto por las hierbas Listo Y acá llegamos a una A una cascada Hay como tres cascadas Que hay que subir Listo Aquí llegamos Donde están los corales rojos Acá hay otra misión Si se dan cuenta Hay una cama ahí Lo seguimos Y llegamos a esta parte Listo Llegamos aquí a las catacumbas Entonces no vamos a subir Porque esto es para una misión Vamos a seguir derecho Por este lado Y acá podemos ver Que algo o alguien Destruyó la pared Y pudimos proseguir el camino Listo Esta parte la más mamona Amigos Eh no Cuando vayan a saltar Fíjense bien Que tengan bien la comida El hambre Llena Para que salten bien Y corran Y lo otro Cada vez que ustedes Opriman Una placa De esas que están ahí Esas placas de piedra O los devuelven O O Les ponen lentitud Entonces traten De no pisar Ninguna de esas placas Amigos Haciendo este Ese mini No le puedo llamar Parkour Sería más como No pues si Puedes un parkour La verdad La idea es Llegar sin pisar Ninguna placa Yo pisé una Y me pisé En lentitud Una lentitud fuerte Pero Como yo tengo velocidad Ahí la pisé Eh no me dio lentitud Milagro Hay unas que no dan nada Eh O el efecto Es por tiempo Retardido Yo pisé una Y me dio lentitud Listo Hay unas como que no dan Ok Listo Y aquí ya terminaríamos El nuevo cuarto piso Aquí ya se acaba Y llegaríamos al quinto piso Amigos Boom Nos transportamos Y aquí ya se acaba El cuarto piso Como nuevo Nivel cuarto Esto ya es el cuarto piso Pendejo Listo Ya aquí se acaba Ya acá se acaba El cuarto piso Y allá empieza El quinto piso Aquí ya es lo típico De siempre Amigos Oprimir la placa Esperar que la resto Lenta baje Hasta abrir la puerta Y aquí ya sería todo Amigos Entonces ya Ya aquí dejaríamos El video Si les gustó El video Amigos Dejen un like Si les gustan Mis videos Suscríbanse Hago videos Cada que hay Una nueva actualización Un evento O Si ustedes me hacen Una petición De algo De dungeon nuevo Que desean Que nos explique Aunque abra el video Listo amigos Nos vemos en el próximo video Bye Bye